A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios, ya lo tenemos todos, Apocalipsis en el capítulo 13. Dice, y vamos a leer solamente el versículo 1. Ponga mucha atención a la palabra de Dios. Y yo creo que Dios va a tratar con nosotros en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Puede tomar su asiento y le voy a pedir una vez más que pongamos atención a la palabra de Dios. Hermanos, hermanos, hermanas, créame, yo no sé cómo se sienten los demás predicadores de la palabra de Dios, pero en lo personal, hay ocasiones que yo me siento impotente, hay ocasiones que si no fuera de parte de Dios, siento que entraría desesperación humana en mi corazón y terminaría por ya no hablar de la palabra de Dios. Ojalá que me esté entendiendo. Lo que quiero decirle, hay tanto peligro en estos días para la humanidad y aún para los que ya conocemos de la palabra de Dios, y hay tantas cosas de las cuales tenemos que ser alertados, que ya el predicador que conoce realmente los peligros que hay, hay momentos que se sienten impotentes, como cuando queremos guardar una casa que no le entre la corriente de agua por la tormenta que está cayendo sobre aquel lugar, aquella área, y que al principio, como la corriente no es muy fuerte, podemos desviarla, podemos cuidar la casa que no se inunde, pero hay un momento cuando la corriente ya es tan fuerte que ya parece imposible que uno pueda librar aquella casa. Ojalá que me entienda. Hermanos, hermanas, tan solo para alertarlos a ustedes de los peligros que vienen al pueblo de Dios, no me alcanzaría el tiempo predicándoles todos los días. Así es que solamente Dios ha de tener misericordia de nosotros y espero que cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, puedan escuchar con atención y puedan aprovechar el tiempo porque como dice la palabra de Dios, aprovechen bien el tiempo porque los días son cortos. Pongan mucha atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Posiblemente voy a estarle dando cuatro mensajes en estos tres días de hoy hasta el domingo por la noche y los cuatro van a ser sobre este tema y el tema va a ser sobre lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 13 sobre las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13. Si usted, hermano o hermana, lee juntamente conmigo, ahí en el capítulo 13 en la Biblia Reina Valera hay una parte antes de empezar a leer el verso 1 del capítulo 13 una inscripción en letra negra yo no sé qué dice en su Biblia. Las dos bestias siempre les he dicho hermanos, hermanas en la Biblia Reina Valera y en algunas otras Biblias aparece a veces una inscripción en letra negra antes de empezar a leer el contenido bíblico y esa inscripción la usó el traductor de la Biblia para que nosotros pudiéramos darnos una idea de lo que íbamos a estar descubriendo a continuación de manera que cuando nosotros leemos ahí en la Biblia Reina Valera y leemos que dice las dos bestias hermanos, hermanas oiga esto la situación es tan terrible al menos yo he tenido la revelación de parte de Dios acerca de eso y la situación es tan terrible que ya no necesito leerle más solamente la inscripción que aparece ahí y que no tiene nada que ver con la escritura todavía sino que es lo que el traductor quiso poner ahí para saber que es lo que a continuación íbamos a encontrar cuando hace referencia a dos bestias en realidad está hablando de dos seres humanos lo mismo también está hablando de un reinado de una potencia pero nos vamos a centrar en lo que dice las dos bestias que a la vez esas bestias están representando a dos personajes cuando le hablo de dos personajes le hablo de dos personas humanas como usted y como yo pero dos personas humanas como usted y como yo pero poseídas por Satanás en un 100% y son dos personajes que se están describiendo ahí como dos bestias o dos personajes o dos hombres bestiales terriblemente o completamente poseídos por Satanás con esto le digo todo usted no tiene una idea de lo que es eso no tiene una idea para esto se requiere una revelación de parte de Dios déjeme decir cuando apenas estaba empezando a conocer yo las cosas de Dios ya se los he dicho en otras oportunidades el Señor me dio una visión una visión tan clara que hasta este momento yo no la puedo olvidar es como que apenas me la dio anoche y esta visión yo no sabía que tan profunda y que tan terrible era yo solamente me vi caminando en un camino como de oeste hacia el este o sea en esta dirección como estamos venía yo del este hacia el oeste y a una distancia por todo ese camino iban y venían personas pero a una distancia había una montaña bastante alta bastante empinada es decir no era una colina así que fuera no muy alta y alargada sino más bien era puntiaguda y alta y yo veía gente que iba y venía pero a lo lejos veía yo que a media montaña la gente empezaba a subir y a lo lejos solamente veía yo que agitaban los brazos y como que se resistían a subir aquella montaña pero hasta ahí no sabía nada más pero como iba por ese camino cuando menos acorde ya estaba a una distancia como de unos 50 metros y ya podía ver yo que personas que venían del oeste hacia el este al llegar a aquel camino empezaban a subir hacia aquella montaña por un camino que subía y los que iban de aquí del este también al llegar a aquel camino tenían que subir y aquello que yo veía que agitaban los brazos y como que se resistían era que ellos no querían subir pero había algo que los hacía subir a la fuerza el asunto es que cuando yo llego a una distancia como de unos 8 o 10 metros vi a una persona que estaba subiendo pero en contra de su voluntad era era atraída era arrastrada por una fuerza que no se veía pero si se notaba como aquella fuerza iba llevando a estas personas hacia arriba y cuando yo llegué un poco más cerca unos 6 metros aquella persona me gritó y me dijo ayúdeme y yo no sabía qué hacer porque no sabía de qué o por qué le iba a ayudar solamente veía que esa persona estaba subiendo no veía yo nada más pero si entendía que había una fuerza muy poderosa que la estaba haciendo subir esta persona me gritó tres o cuatro veces y ya cuando iba caminando a una distancia cuesta arriba me dijo ayúdeme porque usted ha sido enviado a ayudarnos y hasta ahí yo no entendía nada llegué a donde subió aquella persona y lo veía como iba subiendo y como se iba resistiendo pero cada paso que daba era arrastrado con más fuerza el asunto es que yo llegué al caminito que subía a la montaña no sentí nada y pasé y no sentí nada y ya cuando iba como a unos 6 metros de aquel lado del camino me vino una curiosidad bueno que es lo que le pasa a esta gente que todos son arrastrados para allá y me regresé y me puse ahí en el camino mirando hacia arriba y yo no sentí nada entonces sentí la curiosidad de ir a ver que pasaba porque porque allá en la cumbre de aquella montaña había una choza una choza de esas que se hacen de hierba seca esas chozas que hay por allá en los pueblitos que cortan la hierba verde de este tamaño y se seca y luego hacen las paredes y el techo todo y allá arriba había una choza de esas y de pronto se veía como que el techo de aquella choza se levantaba y salía un color rojizo como si hubiera fuego allá adentro y se oían los gritos de la gente que había subido allá y entonces aquello me llamó la atención y como yo no sentía nada dentro de mí dije pues voy a ver a ver qué pasa yo creo que no era yo el que tenía el valor de ir allá yo creo que era el Señor en mí que quería llevarme para mostrarme algo el asunto el asunto es que empecé a subir y ya casi llegando a la mitad de aquella montaña empecé a sentir una sensación muy rara como que ya había una fuerza que me estaba llevando hacia arriba como que ya no era asunto de que si yo quería ir o no quería ir como que ya había entrado en un camino de donde uno ya no se puede regresar y ya de ahí empecé a batallar y ya no era asunto de que yo quería subir era asunto de que ya estaba en el camino y que no había forma de regresarse ya en la segunda parte en la otra mitad empecé a darme cuenta lo que aquella gente sentía hermanos cuando llegué a la parte de allá de arriba a la cima estaba la puerta de la choza aquella y se oían los gritos allá adentro y de pronto salían reflejos por donde había huecos de aquella choza salían reflejos de luz unas luces de unos colores bien raros y de pronto me encontré frente a la puerta de la choza y hermanos solita la puerta se abrió y cuando se abrió la puerta sentí un poder tan terrible que ya no era asunto de que me podía detener sentí que algo me traía a que entrara allá con la puerta abierta y hermanos me vi en la puerta con mis dos brazos queriéndome detener de los lados de la puerta unos palos que tenía muy fuertes y no podía sostenerme al grado que de pronto fui arrastrado con una fuerza que mis brazos no pudieron sostenerse y me encontré dentro de aquella choza estando dentro de aquella choza yo no vi a ninguna persona de las que entraron solamente había un personaje un hombre el cual estaba con los brazos abiertos estaba como sentado con los brazos abiertos hasta donde alcanzaba con el brazo derecho y con el brazo izquierdo estaba tomado agarrado decimos en México de el borde de un gran perol de una gran olla y estaba agarrado así de los lados y había algo en la olla que hervía pero era algo espeso era un color como verde amarillento feo olía horrible aquello y hervía aquello se removía y el personaje así como mirando al centro de aquella olla y aquel personaje tenía un sombrero como el sombrero típico de los chinos que son así como un cono pero grande y ahí estaba y hermanos cuando ya me vi frente a ese personaje sentía que no podía hablar sentía que no podía ni respirar algo horrible y de pronto sintiendo que era algo malo me acordé que había que reprender cualquier cosa mala en el nombre de Jesús y quise reprender aquello y no podía me quedé así con el cuerpo rígido no me podía mover quería reprender no podía no podía hablar aquello era terrible era una fuerza terrible que no podía hablar y me acordé si no puedo hablar en mi mente puedo reprender y quise reprender en mi mente y no podía aquello fue horrible y lo más horrible fue que después de haber estado intentando reprender aquello y no poder de pronto este personaje veo que empieza a levantar la cabeza así y cuando levantó la cabeza haga de cuenta la cara de un chino de un chino como de 150 años de edad la parte del ojo lo tenía o sea estaba con los ojos abiertos pero no tenía lo blanco ni lo negro que tenemos nosotros era solo un hoyo y allá a lo lejos se veía algo como un panorama de un color amarillento así muy marcado se notaba mucho pero no tenía lo blanco y lo negro de nosotros solamente el hoyo ahí y hermanos yo me quedé todavía peor que cuando quise reprenderle usted no se imagina no tenía yo forma sentía que me moría y para que me entienda y de pronto aquel personaje me miró y se sonrió así solo dibujó una sonrisa en su boca y con esa sonrisa me dijo verdad que conmigo tú no puedes hacer nada y yo hermanos estaba como una piedra como como una estatua de piedra así me quedé no podía hacer nada y en eso hermanos abrí mis ojos estaba en mi casa y me dijo el señor este será tu enemigo de aquí en adelante y yo les digo hermanos yo sé quien es Satanás he luchado contra él muchas veces Dios Dios me lo ha mostrado muchas veces me ha hablado en muchas ocasiones y yo sé quién es Satanás y yo quiero que usted ponga atención en lo que estamos leyendo en esta noche porque esto que está escrito ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis tiene relación con dos personajes dos seres humanos no le digo que es un engendro que Satanás se manifestó en carne no pero son dos personajes en los cuales Satanás toma el control de la vida de esos dos personajes en un 100% si usted ha escuchado o ha leído de esos personajes que han matado a mucha gente si usted ha escuchado o ha leído de un Hitler si ha escuchado o ha leído de esas personas que han ordenado asesinatos dos mil tres mil eso no es nada estos personajes van a estar plenamente controlados por Satanás van a estar en un tiempo cuando Dios le va a permitir a Satanás actuar plenamente en esta tierra va a ser un corto tiempo ya lo vamos a ver por tres años y medio pero hermano hermana escúcheme bien ya la gran mayoría de los predicadores ya no están tomando esto en cuenta hay una cantidad de predicadores que ya solamente tratan de mantener a los hermanos tranquilos nada más con que les den el dinero y que vivan tranquilos y todo está bien no está bien hay algo que nosotros debemos recibir como revelación de parte de Dios la Biblia es clara hermanos dice ahí las dos bestias olvídese de cualquier personaje terrible antes de eso nada que ver con eso las dos bestias habla de dos hombres bestiales busque como símbolo la bestia más terrible que pueda ver enojada loca como usted quiera y eso no es nada parecido a esto habla de las dos bestias y uno de ellos va a ser un gobernante político que va a controlar todo el mundo y yo hermanos es mi deber decirles que nosotros debemos prepararnos espiritualmente para que podamos ser rescatados por el Señor antes que eso suceda la iglesia del Señor ha de ser rescatada antes que esos personajes se hagan manifiestos ahora hermanos hermanas pongan atención hay muchos predicadores que creen que la iglesia va a estar aquí cuando esos personajes estén en ese ministerio en esa misión que van a tener más 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 vale que tenga cuidado hay quienes han salido de este ministerio y creen que van a pasar el tiempo que estén esos personajes aquí yo le digo cualquiera que se quiera quedar es asunto yo no voy a estar aquí yo me estoy preparando me estoy consagrando me estoy metiendo con el Señor porque estoy esperando que el Señor regrese como me prometió y yo me voy a ir con Cristo no voy a estar aquí para ese tiempo yo no sé cuantos quieren ir conmigo pero le voy a mostrar por la palabra de Dios que la palabra de Dios enseña que la iglesia va a salir antes que eso suceda dele un aplauso al Señor con todo su corazón aleluya gloria a Dios pongamos atención hermanos y les voy a leer lo que dice la palabra de Dios pero quiero que ponga atención porque le voy a estar seccionando le voy a estar marcando lo más interesante de esta escritura el verso 1 apocalipsis capítulo 13 versículo 1 está hablando el apóstol Juan y dice vi a una bestia que subía del mar oiga esto gráveselo porque luego vamos a ver algo muy especial note esto pongamos atención y a poco alguien pueda decir hermano rodríguez no hace como dos meses o tres meses que nos habló acerca de esto si pero y porque otra vez porque estamos en un tiempo muy peligroso cuando el cristiano está está siendo engañado por satanás y lo está envolviendo con el conformismo con la religiosidad y hermano hermana el verdadero cristiano la verdadera cristiana no es un hombre no es una mujer conformista es un hombre una mujer que constantemente está recibiendo revelaciones vivas de parte de Dios no es una persona que se está moviendo por la costumbre no señor aquí somos movidos por el Espíritu Santo y no estamos siendo movidos porque nos acostumbramos a un ambiente la iglesia tiene que ser una iglesia que a cada día está recibiendo alumbramiento de parte de Dios le está resplandeciendo siempre la gloria de Dios y no es una iglesia que está por ahí nada más entreteniéndose usted y yo mi hermano mi hermana no estamos aquí para entretenernos estamos aquí para prepararnos el Espíritu Santo nos está alertando para que no tengamos que pasar por estas terribles experiencias dale un aplauso al Señor con todo su corazón aleluya oiga esto ponga atención aquí puede ser que alguien piense pero y que tal si esto no es cierto le voy a dar una referencia si usted es cristiano si usted es cristiana me va a entender ahí está hablando el apóstol Juan porque a él se le dio la revelación y el apóstol Juan está diciendo vi que dice vi que vi subir del mar una vez cuando él dice vi subir del mar está está hablando de algo que ve que sucedió si me entiende si alguien de pronto por ahí le viene un pensamiento y algo le dice pero que seguridad tienes que eso va a suceder si usted es cristiano si usted es cristiana usted crea la palabra de Dios y si usted crea la palabra de Dios ahí tenemos a uno de los doce apóstoles al apóstol Juan y oiga hermanos oiga lo que les voy a decir el apóstol Pablo fue un hombre a quien Dios le reveló muchísimas cosas si yo fuera a buscar alimento espiritual iría primeramente al apóstol Pablo después del Señor y después de él iría al apóstol Juan porque el apóstol Juan recibió muchas revelaciones que los demás apóstoles no recibieron entonces ponga atención aquí y le digo despiértese decía mi madre despabílese despabilarse quiere decir que cuando una vela o una candela como dicen los hermanos de Centroamérica se está quemando tiende a quemarse el hilito que está en medio y al rato ese hilito da la vuelta y empieza a ser una llama grande y no conviene que ese hilito haga una llama grande porque está quemando la parafina de lo que está hecha la vela o la veladora y hay que despabilarlo hay que cortarle el pábilo hay que quitarle el hilito ese quemado ya porque si no se acaba más pronto la vela para que vea que si se porque cuando yo me crié no había luz todavía y eso se hace entonces le digo despabílese cortese esa parte que se está quemando para que la luz salga natural para que salga bonita y para que dure hasta que Cristo venga bendito el nombre del Señor me está entendiendo hermano oiga esto ponga mucha atención aleluya grábese esto si tan solamente esto se le quedara ahí adentro sería suficiente por hoy que hermano que el apóstol Juan vio que apareció la primera bestia ya la vio aparecer y todavía no aparece como está eso hermano Rodríguez precisamente todavía no ha aparecido pero Juan el apóstol ya la vio aparecer y esto debe de darnos seguridad de que eso va a ser una realidad entonces grábese esto si tan solamente eso se le grabara en su corazón aunque no entienda lo demás eso le podía mantener a usted despierto o despierta una vez más le digo hay un peligro terrible yo sé lo que le digo y por eso no solamente me preocupa la gran cantidad de hermanos que en la iglesia tengo que buscar por la gracia de Dios mantenerlos despiertos sino me preocupa cuantos predicadores aún de nuestras iglesias que me están mirando muchos de ellos y me están escuchando otros tantos no están conscientes de esto si me entiendes hermano mi dolor acá adentro mi gemir acá adentro es también por aquellos pastores de nuestro ministerio que aunque han leído esto pero no les ha resplandecido esto como revelación de parte de Dios porque ellos no sienten estar alertando a los hermanos de manera que me preocupa por un lado lo que le va a pasar al mundo me preocupa por otro lado que los hermanos en la iglesia estén despiertos me preocupa por otro lado que los pastores de nuestra organización en otros lados estén despiertos a esto y que los hermanos allá también reciban esta revelación no es cualquier cosa y si hay algún predicador que no sienta esto y no llore y no gima y no se enferme por esto entonces déjeme decirle todavía no le ha amanecido todavía no ha conocido a Cristo porque está a oscuras en cuanto a la profecía dale un aplauso al Señor con todo su corazón oiga bien le voy a leer el versículo uno seccionado como le digo en partes lo más importante y dice así vi una bestia que subía del mar esa es una cosa esa bestia tenía siete cabezas esa es otra cosa que quiero mostrarle y tenía diez cuernos esa es otra cosa que quiero mostrarle y tenía una corona en cada cuerno o sea cada cuerno tenía una corona tenía autoridad también se lo quiero mostrar y dice y escrito en cada cabeza en cada una de aquellas siete cabezas estaba escritos nombres que blasfemaban a Dios si me entienden hermanos oiga esto haga de cuenta que Dios nos está recorriendo la cortina de lo que el mundo no conoce esto es algo hermanos glorioso y aquí es donde yo me siento impotente porque impotente hermano porque yo no puedo meterme allá dentro de usted y hacerle que crea o que vea o que entienda aquí es donde uno sufre uno llora uno gime se desespera porque quisiera uno que todos los hermanos todos los pastores todos los ministros tuvieran esta revelación ¿por qué? porque vemos de pronto que lo que nadie conoce solo Dios de pronto se nos recorre la cortina y lo descubrimos y nos damos cuenta piensa hija mientras que el mundo está en la oscuridad en el desconocimiento mientras que el mundo está en la ignorancia de estas cosas Dios te lo está revelando a ti piensa iglesia date cuenta que de pronto Dios nos está mostrando lo que va a suceder en el futuro y nos lo muestra como algo que ya vio el apóstol Juan hermano hermana el apóstol Juan estaba en una isla lo habían echado por allá desterrado porque era un problema para el gobierno era un problema para Satanás y Satanás se movió a que lo echaran allá a una isla apartado por allá la tradición dice que lo quisieron quemar en aceite y que no le pudieron hacer nada lo dice la tradición la Biblia no lo dice pero algunos que dijeron que vivieron en aquel tiempo dieron testimonio que lo quisieron quemar en aceite y no pudieron quemarlo y al final lo desterraron por allá en una isla y estando allá por eso yo le doy gracias a Dios por hombres que buscan de Dios y yo te digo hermano hermana hay de nosotros si no tuviéramos quien busque a Dios hay de nosotros si no tuviéramos el ejemplo del apóstol Pablo el apóstol Pedro el apóstol Juan el apóstol Santiago y todos ellos que escribieron que dieron testimonio tenemos toda la información suficiente para tener revelación tras revelación y para no tener que ser seducidos y engañados por Satanás piensa en esto hermano hermano y ojalá que nadie se vaya a quedar aquí recuerda nada más el apóstol Juan dice vi una bestia que salía del mar esa bestia tenía siete cabezas tenía diez cuernos sobre cada cabeza nombres de blasfemia contra Dios piensa eso que cuando llegue el momento ese personaje la primera bestia que es un gobernante político mundial ese personaje se va a burlar de Dios en ese tiempo que Dios le permita estar en este mundo se va a burlar de Dios va a retar a Dios va a blasfemar contra Dios y Dios no va a hacer nada durante tres años y medio imagínate que sepan que ese personaje está sobre toda la humanidad y que blasfeme contra Dios y diga a ver dónde está Dios a ver que aparezca Dios a ver que me castiga Dios no hay Dios y al final por eso dice que la humanidad dirá quién como la bestia quién podrá contra ella y la adorarán adorarán a ese personaje los que no estén inscritos en el libro de la vida los que estén inscritos en el libro de la vida ya estarán con Cristo ya nos habremos ido pero se quedarán aquí aquellos que no le han entregado su vida a Cristo Jesús gloria a Dios me estás entendiendo hermano hermana grábate esto entonces estamos ante algo que solamente Dios conoce y estamos ante algo que Dios se lo quiere revelar solamente a la iglesia la Biblia dice que los judíos escuchaban las enseñanzas del Señor pero las escuchaban con ejemplos y los discípulos le dijeron al Señor por qué les enseñas a ellos con ejemplos y por qué a nosotros nos hablas claramente y el Señor Jesús dijo porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino pero a ellos no a la iglesia se le ha dado la revelación de lo que es realmente el reino de Dios pero a nadie más me entiendes hermano te das cuenta que de pronto estemos ante la presencia de Dios y que lo que va a estar sellado para la humanidad Dios te lo quiere revelar a ti pero quiero que pienses en estos días ya casi no escuchas esto y hay muchos que están hablando de estas cosas pero no lo están haciendo porque les importe alertar a la iglesia sabes por qué lo están haciendo porque esos temas son muy emocionalistas y llaman la atención de mucha gente y venden montones de CDs o venden memorias con tantos mensajes y te cobran una cantidad por eso en otras palabras hablan mucho de eso porque les da dinero lo que producen no porque les importe que la gente se alerte y de esos hay muchos ya los vas a descubrir por ahí pero la palabra de Dios nos está mostrando piensa esto grábate esto que Dios te está recorriendo la cortina de lo que está oculto para el resto de la humanidad y te quiere revelar a ti estas cosas por eso no me paso tan rápidamente te vas a encontrar quienes te dan un estudio de apocalipsis en un mes no saben ni lo que dicen yo te aseguro que nos pasamos el mes en esto y no lo terminamos pensemos en lo que dice la palabra de Dios oiga esto apocalipsis capítulo 13 versículo 1 vi una bestia que subía del mar tenía siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cuerno y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios date cuenta la autoridad que se le da a ese personaje y date cuenta que Dios le va a permitir actuar durante cuarenta y dos meses durante tres años y medio y una vez más te digo tú y yo que hemos creído en Cristo Jesús ya no debemos estar aquí eso va a suceder para los que no hayan creído en Cristo para los que creamos en Cristo está el arrebatamiento de la iglesia y como te digo en estos últimos días han salido muchos predicando de que van a estar aquí cuando aparezca este personaje van a estar aquí déjame decirte yo no voy a estar aquí la iglesia no va a estar aquí van a estar aquí los que se quieran quedar los que no tengan la revelación de parte de Dios Gloria a Dios Aleluya ahora quiero aclararle algo oiga bien ponga mucha atención por la gracia de Dios le puedo hablar de hace cuarenta años que empecé a escuchar acerca de esto y hace cuarenta años por aproximadamente los veinte años siguientes más o menos le hablo del setenta y siete al noventa y siete aproximadamente usted escuchaba por donde quiera temas de apocalipsis y siempre ha habido quien habla mucho de apocalipsis pero te digo lamentablemente hay muchos que hablan de apocalipsis pero solo emocionan a la gente y la gente se emociona y compra un montón del material aquel y ahí lo tiene en su casa solo por emocionarse en este momento hay miles y miles de cristianos que compraron bastante material de ese y en este momento ni siquiera se acuerdan de esa primera bestia y de la segunda bestia que viene la segunda bestia va a ser un personaje religioso se le conoce como el falso profeta y esto va a ser terrible hermano hermana piensa nada más en estos momentos tenemos un ejemplo en Cuba hace no sé si 60 años atrás se levantó Fidel Castro un hombre aunque era un hombre alto pero no dejaba de ser un hombrecito un hombre común y corriente con unos cuantos soldados ahí en un lugar pequeño y yo pienso que serían a poco unos 500 habitantes por cada uno de los que entraban ahí y muy pronto se dieron cuenta que no es lo que ellos esperaban y empezaron a controlarnos de una manera que no tenían libertad para nada yo les digo uno de los pastores que teníamos en Miami venía de Cuba y me dice hermano Rodríguez cuando yo salí de Cuba no pude contarles ni a mis hermanos que me iba porque cuando Cuba se dividió en una casa estaban la mitad con Castro y la mitad en desacuerdo dice cuando yo salí no le avisé ni a mi madre porque mi madre no estaba de acuerdo conmigo no les avisé a algunos hermanos porque no estaban de acuerdo conmigo hermano Rodríguez todo parecía muy bonito ganó la revolución todo muy bonito pero un día de la noche a la mañana amanecieron dos policías al lado de la puerta y dijeron a partir de este día tú no eres dueño del ganado que tienes tú no eres dueño del vehículo que tienes tú no eres dueño de nada acá afuera y de lo de adentro te vamos a hacer un inventario vamos a ver que tienes y que no tienes y eso que tú tienes vas a tener que dar cuenta si un día te vas de aquí en fin no eran dueños de nada y me dice hermano Rodríguez usted no se imagina de lo de afuera nos contaban cada animalito y cuando teníamos deseos de carne por allá nos íbamos con mucho cuidado y desbarrancábamos un becerro o un toretito dicen un torito pequeño lo desbarrancábamos lo tirábamos a un precipicio para que se matara y decíamos que se había matado y que habíamos encontrado ya la carne echada a perder cuando nos habíamos traído un poco de carne para comer pero teníamos que entregar las orejas del animal para que se supiera que si se había matado y dice hermano que nosotros los cubanos nos encanta comer el el puerco el cerdo hermano dice tuvimos que criar un cerdo en la recámara ahí un lado de donde estaba la cama ahí estaba el cerdo para poderlo criar hasta que nos lo comimos era terrible ahora piensen esto a donde yo quiero llevarles a este punto hermanos eran a poco 500 habitantes por cada soldado podían venir los 500 y levantarlo en brazos y echarlo al mar pero no podían hacerlo no lo han podido hacer hasta este día no sé si me estoy dando a entender ahorita está la noticia que la gente se anda revelando después de 60 años y todavía no pueden salir abiertamente piensa nada más en eso y date cuenta que un día se va a levantar un gobernante con poder directamente de Satanás la palabra de Dios dice el dragón le dará todo su poder andará actuando el anticristo con todo el poder de Satanás en un tiempo cuando Dios le va a permitir que haga lo que quiera con los seres humanos acá y como le digo hay cristianos que han sido enseñados que se van a quedar y van a estar en ese tiempo hermano yo no voy a estar aquí una vez más le digo si usted quiere ir conmigo prepárese preparémonos pero no vamos a estar aquí cuando eso suceda y por eso nos estamos preparando en estos momentos dale un aplauso al Señor con todo tu corazón aleluya una vez más le digo cualquiera diría que estamos con temas muy viejos pasados de moda para muchos ya pasaron de moda para mí no porque sé lo que Dios me ha revelado y una vez más le digo no es bueno emocionarse porque la emoción pronto pasa si usted supiera hace 30 años atrás cuántos predicaban de apocalipsis y cuántos se habló de apocalipsis y dónde están ahora los que están alertándose los que se estaban preparando se les pasó la emoción y se acabó todo yo no tengo una emoción yo tengo una revelación de parte de Dios y por eso le estoy alertando todavía con mensajes que a poco alguien dice Rafael Rodríguez está predicando mensajes pasados de moda sí porque ellos ya no tienen la revelación de parte de Dios ya no les resplandece la gloria de Dios ya cayeron hermanos en el conformismo ya cayeron nada más en el estar moviéndose ahí como autómatas no por el Espíritu Santo gloria a Dios venga conmigo y veamos lo que dice la palabra de Dios le voy a leer algo que está aquí y leamos lo que dice ahí en apocalipsis capítulo 13 vamos a leer un poquito ahí ponga atención dice me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia está hablando de un personaje de un hombre poseído por Satanás que tenía siete cabezas quiere decir que tenía todo el poder necesario todo el poder que necesitaba para controlar al mundo la plenitud del poder de Satanás y diez cuernos luego vamos a hablar de esos cuernos son diez reyes poderosos que le rinden todo su poder a ese personaje luego dice en el verso tres antes del verso tres en el verso dos a la mitad dice esto y el dragón lo puede leer ahí y el dragón verso dos como a la mitad y el dragón o Satanás le dio su poder y su trono y grande autoridad quiere decir Satanás invistió aquel personaje con todo su poder con gran autoridad en otras en otras palabras ese personaje era el mismo Satanás manifestado a través de él como le digo y posiblemente usted me ha escuchado hablar mucho de este personaje pues oígalo una vez más y dice que Satanás el diablo le dio toda su autoridad a ese líder político todo su poder gran autoridad es decir era el mismo Satanás en persona o sea Satanás estaba manifestando a través de aquel personaje cuando ya no está Dios para librar a nadie oiga bien lo que le voy a decir cuando esos personajes se manifiesten ya no se va a estar predicando el evangelio de salvación se va a estar predicando el evangelio eterno pero esto es algo muy diferente lo que se va a estar testificando en ese tiempo va a ser que todo lo que pudieron haber hecho y no lo hicieron como echarle en cara lo que no quisieron hacer lo que no creyeron eso es lo que se va a estar dando testimonio a los que se queden ahí y hermano hermana oiga bien cuando Cristo venga se va a llevar a la iglesia a los creyentes al remanente a los que realmente se consagraron a los que realmente buscaron al Señor y se van a quedar los incrédulos los que nunca creyeron los que nunca quisieron los que te dijeron sabes que no me hables mira tú con tu religión y yo con la mía mira si quieres ser mi familiar no me hables de Cristo mira si quieres que nos llevemos bien en el trabajo no me hables todos esos se van a quedar pero se van a quedar muchos cristianos que no quisieron obedecer al Señor en otras palabras se van a quedar los incrédulos y los van a acompañar los desobedientes cuántos predicadores hay que como te digo solamente van buscando el dinero para ellos alguien me puede decir hermano Rodríguez usted no busca dinero si hermano Rodríguez usted no pide dinero si pero también te digo en estos momentos tengo ya 11 canales de televisión a través de los cuales estoy predicando la palabra de Dios y tengo 5 radios en Centroamérica a través de las cuales estoy predicando la palabra de Dios no estoy buscando el dinero para mí no lo necesito oye bien no lo necesito aquí les digo con todo mi corazón estoy aquí por Dios por Dios primeramente y por ustedes porque porque ustedes en otro tiempo estuvieron por Dios primeramente y por mí porque creían que yo andaba predicando la palabra de Dios fueron fieles a Dios fueron fieles al ministerio fueron fieles a mí y ahora lo único que me queda es ser fiel a ustedes y acabar mis últimos días con ustedes pero su dinero yo no lo necesito con lo que a mí me ayuda el ministerio con lo que me da el gobierno tengo suficiente para comer para vivir tengo hijos hermanos que han visto dinero moverse en este ministerio créame lo que le voy a decir tengo hijos jóvenes y no se interesan por levantar una moneda y echársela a la bolsa así como le digo que se conforman con lo que hay por ahí tengo ese que anda ahí con la cámara mire tenía como dos años y estábamos allá en Carolina del Norte o a poco tenía casi tres soy malo yo para las fechas pero la mamá estaba a punto de dar a luz a la hija y aquel estaba como de dos o tres añitos y los hermanos tenían allá afuera de la casa en el patio en la parte de atrás una alberca de esas que se arman pero así altas y ahí corrían y saltaban los niños de aquella casa y mi muchachito tenía como tres añitos y veía por la ventana ahí quedaba la ventana en frente de la alberca y quería salir a saltar ahí y los niños le decían tú no puedes esta no es tu casa y allá lo teníamos que tener ahí adentro y así aguantamos hasta que fue suficiente hasta que fue necesario y la mamá con una barrigota así a punto de dar a luz y dormíamos en el cemento porque no había cama y nos cubriamos con una sábana de esas que se ponen encima de la cama solo para ponértela encima y ahí estábamos y mis hijos han corrido por todos lados creo que apenas en estos días han dormido como duerme la gente normal creo que apenas ahorita los 16 años está durmiendo como puede dormir cualquier muchachito normal y nunca se han quejado y los hemos traído para arriba y para abajo y si estamos acá si de pronto dicen ay el hermano Rodríguez está rentando una casa grande si dije hoy voy a rentar una casa grande para que por fin mis hijos tengan amplitud voy a rentar una casa grande para que mi mente no esté presionada ahí y que pueda darles más a mis hermanos si me entiendes hermano pero no porque yo quiera esa vida jamás la he necesitado he corrido por todos lados sin tener una casa fija he andado por todos lados y hoy estoy aquí contigo hermano hermana y por favor guarda esto que te estoy compartiendo va a venir ese personaje una bestia terrible un hombre bestial terrible que va a tomar control de este mundo eso va a suceder ya el apóstol Juan lo vio que sucedió es una realidad no podemos negarlo así dice la palabra de Dios y mira lo que dice aquí hermano hermana dice ahí a la mitad del verso dos y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a ese personaje llamado el anticristo a ese personaje político que va a tomar el control de toda la humanidad y mira lo que dice al final del verso tres mira lo que dice al final del verso tres y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia oye esto cuando dice y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia que está diciendo no está hablando de la tierra literal está hablando de la humanidad que mora en la tierra se maravillaron todos al ver como era aquel personaje el poder la autoridad el control la sabiduría todo se maravillaron se asombraron toda la tierra y cuando dice toda la tierra es toda la humanidad porque ya los que servían a Cristo ya no están ahí se van a maravillar todos aquellos que en este tiempo no puedan descubrir quien es Cristo no les va a quedar otra no conocieron a Cristo a ese si lo van a conocer dijo el apóstol Pablo cuando habló a los corintios dijo vengo yo en mi nombre viene vengo yo a traerles a Cristo y no lo reciben va a venir otro en su nombre y a ese si van a recibir se refería al anticristo si me estás entendiendo hermano entonces piensa en esto dice se maravilló toda la tierra en pos de ese personaje endemoniado su corazón va a estar para ese personaje se van a entregar los va a endiosar los va a maravillar y es que ahorita nosotros debemos maravillarnos con Cristo debemos tener la revelación de Cristo el Cristo glorificado el Cristo resucitado para que nosotros salgamos con él mira lo que dice en el verso cuatro y adoraron al dragón la humanidad de ese tiempo adorará al dragón a Satanás al que había dado autoridad a la bestia a ese personaje al anticristo y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella que tremendo van a estar tan ciegos y van a estar tan a merced de la voluntad de Satanás a través de ese personaje que para ellos no va a haber nada más te das cuenta hermano te das cuenta hermana porque no yo el Espíritu Santo a través de mí está buscando que descubras quien es Cristo que glorifiques a Cristo que engrandezcas a Cristo que te vislumbre Cristo para que te vayas con él porque todo el que se quede se va a maravillar con el anticristo quiere decir con el que es en contra de Cristo todo el que se quede se va a maravillar de aquel personaje y dice y adorarán al dragón a Satanás y adorarán a la bestia y mira lo que dice en el verso 5 dice también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias o sea se le permitirá que hable blasfemias en contra de Dios hablará cosas en contra de Dios y como que nada sucede porque Dios se lo permite y dice ahí y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses cuántos son cuarenta y dos meses en años son tres años y medio que tremendo y luego dice ahí al final del verso 7 también se le dio autoridad sobre toda tribu todo pueblo toda lengua y toda nación tendrá autoridad sobre todo ser humano ahí muchos cristianos dicen no aquí vamos a estar nosotros pero el Espíritu Santo nos dará el poder y vamos a vencer ahí dice que se le dará autoridad sobre toda lengua pueblo nación sobre toda la humanidad tendrá autoridad del anticristo menos sobre mí porque ya no voy a estar ahí yo me voy con Cristo yo me voy con Él yo no me quedo me voy con Él bendito sea el nombre poderoso del Señor Gloria a Dios y luego mira lo que dice aquí en el verso 8 y la adoraron a esa bestia a ese personaje y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero porque aquellos ya habían sido recogidos por el Señor y aquí aquí le termino en el verso 11 para empezar el día de mañana después vi otra bestia otra igual de terrible después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un Cordero pero hablaba como dragón que le parece aparece un líder político que controla que gobierna toda la humanidad y aparece un líder religioso para por medio de la religión controlar a la humanidad nadie se podrá escapar nadie por eso hermanos metámonos con el Señor no se confíe no es cualquier cosa servirle a Cristo posiblemente usted diga pero entonces para que me metí no pues podías haberte quedado con el resto de la humanidad yo prefiero mejor hacerle la lucha batallar que ya entregarme que ya rendirme yo prefiero mejor buscar a Dios ahorita irme con Cristo que estar perdiendo mi tiempo ahí de todas maneras metido en la iglesia porque hay muchos cristianos que ni se meten a fondo ni se salen y nada más están perdiendo su tiempo peor cosa yo no quiero perder mi tiempo yo quiero meterme con el Señor y yo quiero irme con Cristo y no estar aquí cuando esos personajes aparezcan hermano hermana ponte de pie y vamos a hablar con Dios because m hermana yo Vid abogé seis pas cinco